Y ándele que tenía pendiente este videíto del museo del desierto, pero aquí estás. El costo de la entrada es adultos 33 y niños 16. Este museo fue inaugurado hace 12 años, en el 2010. Esta es la primer sala de cuatro y es el desierto actual. ¿Y quiénes lo habitan? Corrección, habitamos. Un dato importante, si quieren visita guiada, solo hay que pedirla, si hay. En la siguiente sala es la historia regional desde la era del hielo, la llegada del hombre a América y la extinción de la megafauna. Aquí los niños empiezan a emocionarse porque están los huesos de ese mamut. La sala 3 está dedicada a los grandes habitantes del periodo Cretácico. Y una de las características del Modesh, así le dicen al museo, son sus réplicas científicas. Nunca antes exhibidas en México a escala natural. Estas están moldeadas de fósiles originales. ¿Qué tal, eh? Así es que tienen que traer a sus niños para verlas. Y si no tienen, vengan ustedes. Vale la pena. Y en esta misma sala, pero en un ladito, podemos ver este cristal de Naika. También existen juegos interactivos donde los niños pueden jugar. Y también donde colorear. En la sala 4 continuamos con el tema de los dinosaurios. Aquí vamos a encontrar dos estegosaurios y dos dilofosaurios. Estos son del periodo Jurásico. Sí, como la película. Ya ven, pensamos lo mismo, estamos conectados. Y sin más preámbulos, aquí les dejo cómo queda el show. Y hasta los niños pueden jugar al paleontólogo. Si les gustó este videíto, comenten, comenten. El titi ya se nos sintió tiranosaurio Rex. Para la conocedera, Yadira Alonso. Gracias por ver.